Bienvenidos estimados televidentes a su programa de salud deportiva fitness tv donde nuestro objetivo es brindarles todos los conocimientos necesarios para que puedan construir un físico de impacto hoy en día es común ver que la gente cuida mucho en su aspecto físico para tener mayores oportunidades y proyectar una mejor imagen por redes sociales ya que éstas han creado un estereotipo que predomina el físico atlético y los rostros cuidados haciendo que las mujeres y los hombres se interesen más por cómo ven su apariencia física y lucir una mejor imagen hoy para dialogar sobre este tema tenemos unos invitados donde su imagen es la herramienta de trabajo quienes nos compartirán su punto de vista sobre la importancia de la imagen en la actualidad aníbal Fran Moreira es un impulsador stripper y garoto con más de 10 años realizando estas actividades y también involucrado en el mundo fitness con la venta de suplementos deportivos brindando asesoría a las personas para ayudar que mejoren su físico Fran Roldán es modelo de profesión enfermero y promotor musical cuenta con su propia productora frv producciones empresa de eventos musicales y es el actual mister turismo latino trabaja con una importante agencia de modelos aquí en el ecuador como es CN Models bienvenido chicos Muchisimas gracias por la invitación Ricardo Bonilla estoy muy agradecido por estar aquí en tu programa y para saber que en este mundo de la belleza y el cuerpo tienes muchas oportunidades que estamos aquí bienvenido Fran Ricardo gracias por la invitación es un placer estar compartiendo con ustedes y bueno el día de hoy realmente vamos a hablar cosas maravillosas y creo que vamos a hablar también sobre el antes y el después de cada uno de nosotros también tenemos un invitado que es Junior quien está comenzando también en el tema del modelaje en el tema de lo que es los eventos bienvenido Junior muchas gracias Ricardo por la invitación espero sea un excelente día para hablar de los avances de cada uno y espero que disfruten este programa chicos como creen ustedes que influyen hoy en día el aspecto físico en el trabajo en las actividades que nosotros desempeñamos como nos ayudaría mejorar nuestro aspecto y los televidentes para poder indicar sobre este tema Ricardo yo creo que realmente el aspecto físico de cada uno de los que estamos acá y de muchos del otro lado es realmente muy importante creo que si nos involucramos en el medio del modelaje, música, chicos que bailan y todo ese tipo de cosas realmente el aspecto físico influye muchísimo, te contratan más si tienes un mejor rostro, te contratan más si tienes un mejor cuerpo entonces creo que ese prototipo la gente se ha enfocado muchísimo y yo creo que no solamente chicos se da en el tema de hablar de la vida artística porque si tú vas a buscar trabajo en un banco, vas a buscar trabajo en una recepción siempre vas a buscar personas que se vean agradables o sea nadie va a querer tratar un cliente con una persona que no se vea bien entonces no sé si que tú nos tienes algo más que compartir Aníbal sobre este tema la verdad que si, o sea, como tú tienes un buen físico se te hablen millones de puertos millones de puertos porque yo te digo por eso no sé por qué que al momento en que yo estaba súper desagrado yo era como que en el colegio era el patito feo nadie para la bola, nadie o sea, todo fresco pero no había muchas puertas al momento en que también salí del colegio estaba trabajando en el tiempo yo no estudia mucho, ahora que hay un momento en que yo comencé como a suplementar con creatividad, con creatividad, con creatividad o sea, cuidarte de tu imagen cuidarme también la imagen, arreglarme un poquito mejor ha venido bastantes propuestas de trabajo como modelaje, lo que es el stripper, lo que es el garoto poco a poco me estoy subiendo y ahorita que estoy en lo que es en Iron Fit en el shopping, dando suplementación de la opción del gimnasio y todo eso o sea, se te abren las puertas laborales cuando te tocaba demasiado, demasiado, si te cuidas en tu cuerpo, en tu imagen, se abre demasiado el cuerpo Junior, tú que estás iniciando en esto, para ser competitivo, ¿cómo ves tú en el tema, ejemplo, cuando vas a un baile, a un evento, cuando ya te relacionas con chicos más, hablando del medio de artístico, ¿cómo tú le ves la imagen que te favorece o no te favorece en el tema de las oportunidades? La imagen favorece demasiado, estoy entendido que tienes que cuidar tu imagen, tu físico, inclusive para los eventos si de repente te preocupas, te dejan de tomar asuntos, no te llamas la atención públicamente si te llevan a algún evento, las personas más que todo ven que estés bien cuidado, que tengas por el físico, que no estés bien cuidado y si de repente te contrataron a algún evento y te quieren para otro y te ven de repente delgado, ya no te llaman o sea que te genera competitividad, mejora la imagen Si tú te estás cuidando seguido, pues tienes más oportunidades de que te llamen más seguido, ¿no? de contactar más gente, de que te llamen a más eventos, entonces es prioridad cuidarse físicamente Frank, ¿cómo comenzó? o sea, ¿desde cuándo comenzó este tema de que tú querés cambiar tu imagen? A mí me pasó algo parecido al compañero acá Creo que todos pasamos por ese proceso, literalmente Y bueno, la verdad que estudié modelaje y ahí realmente aprendí muchísimo que la imagen, el cuerpo y la actitud sobre todo predomina muchísimo para este tipo de eventos O sea que tú comenzaste por el tema de lo que te hacía bullying Así como lo indicaba Aníbal, que en su tiempo ha de haber sido bien delgado, me imagino, para hacer bullying Pero mira, mira cómo cambian las cosas, porque anteriormente le hacía bullying, ahorita me imagino que te quieren contratar Aníbal Ah, sí, o sea, ¿cómo te puedo decir? Hay momentos en que ya no busco, simplemente como que ya se volvió mejor, o sea, ahí trabajo, yo voy, porque yo tengo lo mío O sea, ya tú hiciste una marca, como aquí dice, de que la gente ya te va conociendo Y obviamente, mira, yo creo que en el mundo artístico, la mayoría de que estamos aquí nos estamos desempeñando Ya te clasifican, y para poder competir con el tema de las demás personas Y no solamente hablando en el mundo artístico, porque si ustedes lo ven en redes sociales Si yo entro a una red social X, y yo veo que la persona no tiene buena imagen, no le siguen O sea, los seguidores no comienzan a aumentar Y lo mismo se da en la vida real Si tú vas, ahorita vamos a buscar trabajo, tres personas y vamos a la entrevista Ya nos venden, nos van clasificando ya por la imagen Y obviamente, el que tenga mejor imagen va a tener mayor oportunidad de coger esa plaza laboral Si de repente vas a dar una atención al cliente, tienen que tener necesariamente los primordiales que tengas buena imagen Si vas a dar atención al cliente, o sea, el físico importa bastante Saben qué chicos, ahorita justamente Andrés nos va a tener una recomendación sobre unos productos que nos van a ayudar en el tema de la imagen personal Si estás entrenando y quieres potenciar tus resultados Nada mejor que la creatina que te ayudará a incrementar la fuerza Dándote vitalidad y energía en cada toma Y haciendo que las células de tu músculo se hidraten e incrementen su tamaño o volumen No te olvides que este y muchos productos más lo puedes encontrar en nuestras redes oficiales Como Facebook, Fitness TV En Instagram, arroba fitness tv.es Y para una asesoría personalizada a nuestro WhatsApp 096-318-1273 Y con gusto, un asesor que atenderá Entonces chicos, vimos que el tema del antes Pero los televidentes creo que quieren saber cómo eran el antes Entonces, ahorita la producción nos tiene una imagen sobre Aníbal De su transición, de cómo era anteriormente, antes de comenzar a entrenar Y también tenemos el anterior de lo que era Frank De cuando Frank comenzó también sus primeros pasos como modelo Y también, ejemplo, está mi antes también Antes que yo comience en este mundo fitness Y todo lo relacionado a la estética Entonces ya los televidentes ahorita ya nos pudieron observar de cómo era el antes Ahora, no sé si la producción basa el tema actual de cada uno Entonces podemos ver que cómo cambió O sea, el tema y cómo esto me generó mayor oportunidades en el ámbito laboral También de Aníbal, el actual Ya podemos ver que se desempeña ya como modelo Ya como garoto, ya como stripper Y lo mismo de Frank Que ya te genera mayor plazas laborales con esto de aquí ¿No es cierto chicos? La verdad que sí O sea, no ha sido un proceso No ha sido fácil Pero bueno, la verdad que estamos cada uno luchando por el sueño cumplido Y realmente sí Yo creo que el consejo que daríamos Al menos de mi parte Es que realmente si quieres realmente hacer algo, hazlo O sea, va a costar mucho, sí Pero nada será imposible Chicos, ¿cuál piensan ustedes que fue el principal impedimiento Antes cuando ustedes comenzaron esta transición De querer cambiar de su imagen? Yo creo que el dinero ¿El recurso económico? Yo creo que sí Ahí empieza porque hay que tener alimentación Comprar suplementos Y cuando te podrías decir No, no hay todos esos recursos Pero ¿sabes qué? Mi ejemplo, mira Yo cuando era adolescente También vengo de familias de escasos recursos Yo lo hacía en el parque Yo lo hacía Iba a trotar en el tema de Oye, donde yo vivía había un estadio Yo me iba a trotar Cogía las barras que había en el parque O sea, tenía lo que estaba a mi alcance Disculpa que te molesto Pero o sea Si vas al parque Y todo eso Vas a llegar a un límite de tu cuerpo No vas a avanzar lo que tú quieras Así como fumar suplementos Paratomología Eso llega a un límite mejor Que puede ayudar En la mayoría Entonces, es que el cuerpo El cuerpo es Como decimos Es imperfecto No es perfecto O sea, siempre tienes que tener una ayuda Claro, o sea No hay cuerpo perfecto Y esto nos estimula En estos productos Justamente a mejorar El tema de la imagen Pero yo creo que Los adolescentes Porque hoy vemos Actualmente en el país Que muchos adolescentes Se van por el ámbito delincuencial Y todo lo demás Y entonces vemos que No ven esta etapa De que podemos ir mejorando Nuestra imagen Para crear nuevas oportunidades Y en el trayecto Hasta que uno trabaja Por ejemplo Cuando yo era adolescente Comencé con el tema De lo que tenía en mi mano El parque Todo hay una cancha En nuestro barrio Entonces, mientras yo ya Uno va generando ingresos Y va mejorando esa imagen Y les van invirtiendo En el tema de la imagen Entonces podemos ir avanzando Con nuestros físicos No sé En el caso tuyo Aníbal ¿Cómo comenzó? ¿Tú te una Te inscribiste a un gimnasio O comenzaste con las herramientas Que tenías a tu alcance? Yo la verdad Primero fue el gimnasio Pero yo no sabía nada Lo que era proteína No sabía nada de eso O sea Yo solo hacía ejercicio Y yo me quedaba estancado No crecía mucho más Y a veces Tenía como un pensamiento Banal Que decir Así por decirlo Que mientras como más Gano más músculo Entonces no No lo conseguí más músculo Si no me conseguí Es engordarme No me hacía Encharme Entonces Más barrigada Que músculo Entonces como que digo Estoy haciendo algo mal Entonces yo Me instruí por ti Por otros asesores Y poco a poco Estoy recorreglando Información Y me metí en un límite así Para subir margen Como para la pornología Y todo eso Entonces quiere decir Que tú buscaste ayuda Y asesoría Por alguien Que sepa del tema Y eso te ayudó A ir cambiando Y eso también Sabes que nos ayuda A no desperdiciar tiempo Porque muchos de los casos Ejemplo Yo en mi tiempo Cuando yo comencé a entrenar Y hay muchos mitos Que reincierran con esto Ejemplo Dicen que tómate el batido De la mágica Que tómate el batido De la vena Pero Todas esas cosas Que al final del día Lo que hacen es Desperdiciar tiempo Entonces en mi caso Yo como no tenía recursos Yo comencé a estudiar Este mundo de la farmacología El mundo del fitness Entonces yo mismo Fui mi asesor O sea yo mismo Los conocimientos que iba adquiriendo Lo iba poniendo en práctica A lo mío Entonces justamente Hablando de estos productos Ahorita Andrés nos tiene Una recomendación De algo que nos va a ayudar En el tema deportivo Al momento de entrenar Necesitas que tu músculo Se encuentre nutrido Y nada mejor Que los aminoácidos Ramificados Como son la leucina Isoleucina Y valina Que no solo nutrirán Las células de nuestro músculo Sino que también Aportarán energía Para resistir El entrenamiento Que estamos realizando Síguenos en nuestra cuenta De Instagram Arroba Fitness TV Punto S Y conoce más Sobre la gama de productos Que tenemos Para ti Chicos no sé Si que ustedes comparten Con los televidentes Que nos están viendo Y que actualmente También están en ese proceso De cambiar de su imagen Porque están viendo Que tienen mayor oportunidades Laborales Se van a diferenciar Se van a diferenciar De un grupo de personas Pero nosotros Cuando comenzamos Siempre tenemos Detractores Que nos van a decir Ejemplo Oye para que entrenas Oye no entrenes Estás desperdiciando tu tiempo Por ejemplo en mi caso Era mi propia familia Me decían Oye para que estás entrenando Te va a hacer daño No entrenes No sé Cómo fue en su caso Cuáles eran Sus distractores Que le decían No hagas eso Pero ustedes aún así Continuaron con este mundo Fin Yo opino también Que muchas gracias A nuestra familia O sea en mi caso Pero ya luego En la actualidad Es como que ahora Se apoya en todo Lo que hago Cuando sentía yo Que cuando iniciaba No recibía como que ese impulso Pero bueno Creo que los tiempos Han mejorado y cambiado Y en la actualidad Si tengo muchísimo apoyo Yo diría que En familia y amigos Porque al principio Me decían ¿Qué te va a servir De eso el gimnasio Y el baile también Que yo practicaba Me decían ¿Qué te va a servir? No te va a servir nada No vas a ganar dinero Y ahora Hay tipos que Son mis amigos Y quieren seguir El mismo ritmo Que yo como los Después llegaba Meta al día Y todo eso No aprovechaban Su juventud En la parte que De la noticia Y dicen Que esto es máximo Hacer ejercicio Y subir a la noticia Entonces A mí Fueron los amigos Y la familia En tu caso Junior ¿Cuál serían Tus distractores Que tienes Que te dicen No hagas eso Que estás haciendo mal De repente también Las amistades Porque por ejemplo Yo tengo amistades Como que Amistades deportivas Como para hacer deporte Y tengo amistades Como para salir De farra Y cuestiones así Entonces de repente Me topaba con otro tipo De amistades Con las cuales yo salía De repente podía beber Porque también bebo Pero no O sea de vez en cuando Pero así mismo Como salgo de repente De farra También me dedico a entrenar Entonces mezclo Mitad y mitad De cada cosa Entonces yo creo Que uno debe ser dedicado Y más que todo No dejar que Esas malas recomendaciones O de repente Esas amistades Te impulsen Por otro lado No dejar de entrenar Que es lo primordial ¿Sabes qué chicos? Entonces ya los televidentes Saben que si tienen Algún detractor Y ellos tienen Un objetivo planteado Ellos tienen que continuar Hasta alcanzar De sus objetivos No importa si mucha gente Le va a decir No hagas esto No hagas esto Los trotos Quiquita mañana Ustedes viven De esa actividad De la imagen corporal Que ustedes han conseguido Ejemplo aquí tenemos El caso de Aníbal Que es stripper El caso de Frank Que es modelo En mi caso Que yo a pesar De que soy policía También mantengo Una vida artística Hablando en el modelaje Hablando en el baile Representando marcas Junior Que también actualmente Trabaja como en el baile En el modelaje Entonces vemos que Si tenemos un objetivo Tenemos que conseguir Ni no prestarle atención A esa gente Que no nos suma Dentro de nuestra vida Chicos No sé si compartimos Con los televidentes Siempre cuando nosotros Queremos construir Un físico Cometemos errores ¿Cuál sería el error Que ustedes Regresando al pasado Dijeran ¿Sabes qué? Yo no lo volvería a hacer Porque me desperdicio Mucho tiempo En tu caso Frank En mi caso Yo creo Que ir con alguien Que no te aporte O sea Que no le gusta Ese ejercicio Intentas Entrenar con alguien Que no le gusta O sea Los típicos Que van al gimnasio Y tienen el celular Y te hacen Pasar el tiempo Yo perdí mucho En el caso Tú y Aníbal Yo En el caso mío Es no tener Toda la información Que un físico Se hace Es para mí Directamente Para mí Que sepa Porque yo soy Ectomorfo Y yo supuestamente Para correr piernas Yo me iba a trotar Y a mí me decían Tú trotas Y tú descreces las piernas No, pues lo contrario Porque el ejercicio Cardiovascular Te va a lo que es El tema volumen Yo lo que hacía Es trotar 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 Y uno que crecía No son las pantorrillas Pero las piernas Las tenía Super que flanca Y ¡Ah, las tenía! En el caso tuyo No sé si quieras Algo más Que acontar Amigo Disculpa Y entonces Yo trotaba Y yo adelgazaba Muchísimo más Y aparte También me metía Como cuatro o cinco Pastillas Para poder Hacernar O sea En el caso de Frank Es el tema De las malas amistades Que no te aportan En el caso tuyo La desinformación Sería en este punto Sí Porque yo me metía Que son cuatro pastillas Para poder Hacernar O sea Que es demasiado Fuerza Lo del hígado Entonces Por suerte No me acudí El hígado Por suerte Y en el caso tuyo ¿Cuál sería El error Que tú cometiste Al principio Que regresando Al pasado Tú dijeras Que eso no hiciera Porque nunca me sumó Nada Algún error Que cometí en el inicio En la construcción De cuerpo De repente No asesorarme De repente Sobre explotar Mi cuerpo Porque siempre me han gustado Rutinas Como que demasiado pesadas Y de repente No tomaba algún suplemento Sino que me dedicaba A hacer ejercicio Y de repente El cuerpo Lo sacrificaba demasiado Y no lograba Los resultados Que yo quería Entonces de repente Llegó uno sabiendo Exactamente Cómo alcanzar Un nivel superior Pues quería Tomaría suplementos De un inicio O sea En el caso tuyo Tú indicas De que Lo que tú no hicieras Es desperdiciar tiempo Porque al momento Que tú te asesoras Con una persona Entendida en la materia Y en el campo Lo que hace Es que tú no vayas Desperdiciando tiempo Sino que si voy dando un paso Se afirme Y hasta construir Lo que queremos Alcanzar En el tema Del cuerpo Que queremos llegar A tener ¿No es cierto? Chicos Tenemos que irnos A un pequeño corte comercial No sin antes Una recomendación De Andrés Eres de lo que realizas Entrenamiento De fuerza O te gusta Entrenar pesado Pero sientes Que tus músculos No crecen Esto se debe A que no se están Restaurando Las fibras Del músculo Siendo importante Una toma De glutamina Diaria Que acelera El proceso De restauración Y haciendo Que el músculo Crezca Para una asesoría Personalizada Puedes comunicarte A nuestro WhatsApp De fitness TV 096 318 1273 O a nuestro Facebook Fitness TV Y también Seguirnos En nuestro Instagram Como Arroba Fitness TV Punto S Donde vas a Encontrar Los mejores Productos Deportivos Aquí Iniciamos El Espacio Publicitario Aquí Iniciamos El Espacio Publicitario MEC Innovador Sistema De médicos En casa Que te permite Resolver Necesidades Médicas Sin tener Que visitar Un hospital Contamos Con el servicio De clínicas Móviles Altamente Equipadas Y con médicos Especializados Que llegarán A tu hogar Para asistir Tus emergencias Urgencias Y consultas Médicas Además Te brindamos Una respuesta Oportuna Las 24 horas Llamando Al 371 3242 Para más Información Visita Nuestra página Web www.mec.com.es Y adquiere Nuestros servicios Para tu familia O empresa Porque tú Te preocupas Por los tuyos Nosotros también Bienvenidos a este espacio De información diaria Digital Noticias Y las noticias Del Ecuador Y el mundo Con entrevistas Reportajes Protestas Información De manifestaciones Y mucho más De lunes a viernes Un informativo diario Donde prevalece La verdad De la noticia Y síganos En nuestras redes sociales Como Canal TV Digital Hola Soy Ricardo Delgado Y quiero contarte Que aquí En Canal TV Digital Puedes mantenerte Informado De los acontecimientos Nacionales E internacionales Más importantes Además Si quieres Transmitir en vivo O alquilar un estudio Con equipos Totalmente profesionales O simplemente Promocionar tu marca Canal TV Digital Puede lograrlo Síguenos En nuestras redes sociales Y entérate de más Aquí finalizamos El espacio publicitario Aquí finalizamos El espacio publicitario Regresamos Y yo sé que ahorita Todos los televidentes Están disfrutando De este tema Que es muy importante Y que no está alejado De la realidad Sobre cómo influye La imagen En actualidad Tanto en lo laboral Como en la vida artística Chicos Ya vimos que influye Mucho la imagen Para tener mejores Oportunidades En la actualidad ¿Por qué a nadie Le gusta tener al lado Una persona Que no se ve bien? ¿No es cierto? Entonces si nosotros Mejoramos nuestra imagen Vamos a tener mayores Oportunidades Porque nos van a querer Dar trabajo Nos van a querer Dar contactos Y todo lo demás También vimos Que en los productos Y tratamientos Si yo no quiero Desperdiciar tiempo Tengo que usarlo Los más recomendables Y los que son adecuados Para mi organismo ¿No es cierto? ¿Cómo hacen ustedes En la actualidad Para mantenerse Y poder Porque no solamente Es llegar a conseguir Ejemplos Yo quiero ser modelo Llevo a ser modelo Lo importante No es llegar a ser modelo Lo importante Es mantenerse En el modelaje Lo mismo En el ejemplo En el baile Yo lo importante No es llegar a ser Un garoto Un stripper Sino que mantenerse Entonces ¿Cómo hacen ustedes Diariamente Para mantener Su imagen Como la mantienen actualmente? Bueno Ricardo Yo creo que Detrás de cada uno De nosotros Siempre van a haber Personas que van Mejorando Y que quieren ser Mejor que tú Entonces Considero que la experiencia Es la que nos va a llevar A marcar una diferencia Entre los que están atrás Entonces En mi caso Por ejemplo Yo me gradué de modelo Hace varios años Pero me dediqué a trabajar Y dejé De ser modelo Lo podría decir Y hace Aproximadamente Un año Lo retomé Y realmente Nunca imaginé Ganar un certamen C de modelos Como el Mister C El cual me lleva A Caramaca, Colombia En septiembre Como Mister Turismo Ecuador No me lo imaginé Simplemente Voy a hacer un casting Como cualquiera Pero considero yo De que la actitud Es la que predomina En todo Y realmente Yo pico Pula actitud El concurso Lo disfruté Me lo disfruté Al máximo No esperé ganar Pero sí Esperé que me lo iba a disfrutar Y Sin querer O sea No estaba en mi cabeza Ganar Pero si estaba en mi cabeza Disfrutar Terminé ganar O sea Ahorita estamos viendo Un punto Bien importante Porque hay gente Que dice No es que yo Yo no tengo recursos Yo que voy a viajar Fuera del exterior No tengo Para viajar Pero estamos viendo Que en el caso de Frank Gracias a mejorar Su imagen Y graduarse como modelo Que lo acabaste de mencionar Pudiste hasta Atrapasar fronteras Como mencionaste Viajaste a otro país Disfrutaste De la experiencia Y hoy en día No solamente puede ser La única experiencia Porque vendrán muchas más Porque tu imagen Que refleja Te hace competitivo Con respecto Al campo Que te estás desarrollando Ah si Ricardo Mira Incluso El cabello Me iba a corto No era ni siquiera largo Pero yo dije Bueno Sabes que La competencia es mucha Necesitamos darle un cambio A esto Entonces dejé Crecer el cabello Incluso Camilo Bello Cuidaba mi cabello En ese momento Y le dije Sabes que Quiero algo diferente El cabello comenzó a crecer Le dije Sabes que Hazme algo En el pelo Quiero esto Quiero aquí Y gracias A todo eso Fue que se dio Como que Este giro de 90 grados Un Fran De cabello corto A un Fran De cabello largo Sabes que Fran Yo te conozco Desde cuando Tu comenzaste Y creo que De todos los chicos Los he visto Ustedes comenzaron En el tema Del modelaje Aníbal también Yo lo conozco Desde que Él comenzó En el tema Del baile Yo ya tenía Años bailando Y él comenzó En el grupo Justamente que Yo también bailaba Y en el caso tuyo Justamente Yo hablaba con Camilo De que a ti Te dio un cambio Tremendo El tema De tu cabello Porque Y proyectas Mayor cantidad De imagen Y ahí vemos Lo que decía Junior Que la asesoría Es fundamental Si yo no quiero Desperdiciar tiempo Porque si no Hay una persona Como en este caso Tuyo Fue Camilo Bello Que te dijo Sabes que Mira Vamos a hacer estos cambios Vamos a hacer esto Y te asesoró Para que mejoren Y créeme Lo que fue La mejor decisión Que tomaste Fran Si la verdad Que si En la actualidad Yo creo que Todos en algún momento Hemos hecho Varios recastings Y no nos han corrido Dos anuncios No Otros nos han anuncios Si Pero En la actualidad Después de De que No he visto Creo que más De dos o tres chicos Que en el mundo Me olaje Que tienen un cabello largo Y realmente Me he topado Con muchos de ellos Considero que el cabello largo Si me da un plus Adicional A quizás El 90% De su cabello Entonces creo que Es como que El empuje O el asombro De llegar a algún lugar Y todo mundo Te quede como viendo O que todo mundo Diga hasta que Allá va O sea que En pocas palabras Tú estás indicando De que te dio Originalidad Exacto Entonces Aníbal También yo creo que Compartimos con los televidentes Porque los televidentes Van a preguntarse Y nosotros Aparte de ser Todo el mundo artístico Nos dedicamos A otra cosa O sea Nosotros De ejemplo En el caso Tú y Aníbal No sé si Que tú tienes Otra actividad Que es la principal Porque sabemos Que la vida artística Para algunos Es como Algo complementario De los ingresos Que tenemos La verdad Que si tengo Otro trabajo Tengo como Mi propio bar Que es muy difícil Mantener Porque seguramente No puedes combinar Tracos Con físicos Pero tienes Tu propio negocio Como quien dice O sea Tienes otra fuente De ingresos Si claro Tengo otra fuente De ingresos Y también Tengo un negocio Como Vender proteín Como promotor Que en el tema De suplementación Si Yo vendo Y aparte Como son Los shows Tengo un pocotón De Obortunidades Javier O sea Y más que todo De ingresos También Porque Todo lo que Y sabes que Yo creo que Esto también se da Por ejemplo Yo en la actualidad Yo tengo más de cuatro profesiones Pero yo Mi trabajo principal Es ser policía Pero También me dedico Al baile Y todo eso Pero cuando ya Tú comenzaste En un campo Por ejemplo En el modelaje Tú comienzas A conocer gente Y como lo mencionamos Al principio Esto da mayor oportunidades Porque te va a decir ¿Sabes qué? Oye ¿Qué tal si hacemos Este proyecto? ¿Qué tal si hacemos Este proyecto acá? Te comienzas a relacionar Con gente que tiene Otro tipo de visión Y eso va a ir sumándote A tu carrera profesional No sé en el caso tuyo Este Este ¿Qué nos puede complementar Junior? Con respecto a esta Este tema Sobre puente de ingresos Este Yo trabajo un par Los fines de semana Y los momentos Que me salen también Los fines de semana Y chicos No sé si ustedes Le dan una recomendación A los televidentes Que me están viendo Porque muchos van a decir Y a mí me lo preguntan siempre Oye ¿Cómo tú te haces Para cumplir con todo? Porque tú eres bailarín Eres modelo Este Tienes tu propio negocio Aparte eres policía ¿Cómo te alcanzas Para poder cumplir Con todas estas actividades? No sé si le compartimos A usted el día Bueno Realmente en mi caso Sí a veces es muy difícil Es muy difícil Pero cuando ya no se alcanza A entrenar Pues yo al menos Tengo mis pesas en mi casa En mi rodita Creo que todos tenemos Un músculo fuerte El cual no En mi especialidad O en mi caso A mí me encanta el abdomen Como que Ah bueno No hice ejercicio Pues vamos a la rodita En mi caso Entonces La verdad que sí Yo creo que Es cuestión de coordinarnos Cuando a veces Por cuestiones de trabajo No podemos En mi caso No ha pasado nada En el caso tuyo El animal Pues la fuerza de voluntad Pues hermano Porque yo me levanto A las 5 de la mañana Como me he visto Y al gimnasio A las 6 Y ahí del gimnasio Me regreso al baño Y voy al trabajo El trabajo En la noche Sigo al con el bar Y el dejo a ver contigo Y así Y así También vemos entonces Que es un sacrificio Que no solamente La gente piensa Oye Mira ese tico Se ve bien Se ve Tiene buen cuerpo Y la gente piensa Que esto sale Acortándonos a dormir Sí Echándonos a dormir Y la cosa es así Tenemos que ser un esfuerzo Para poder conseguir Lo que queremos Tú tienes algo más Que aportar Junior Con respecto a este tema No nada Sobre todo Si el tiempo no alcanza Pues en casa Si de repente No se tiene pesas Pues por medio De una aplicación De hacer ejercicio También hay aplicaciones Con tu propio cuerpo O sea Hoy en día Entonces estamos viendo Que los televidentes Que no quieren cultivar Su cuerpo Verse bien Lo primero que tiene que hacer Es ver Fitness TV Para poder compartir Todos los conocimientos Que aquí damos Y lo segundo Es también Poner fuerza de voluntad Para que puedan Cambiar de su físico Justamente ahorita Tenemos una recomendación Que nos va a ayudar En el tema del físico Para construirlo Andrés Llegar al requerimiento Diario de proteína Es obligatorio Para construir Masa muscular Y nada mejor Que las proteínas De tarro Que nos van a ayudar A conseguir Este requerimiento De una manera Fácil y rápida Puedes adquirirla En nuestra página web www.bellisimosec.com Donde vas a encontrar Las mejores proteínas Como la whey O las ISO Al mejor precio Del mercado Y lo mejor Es que puedes usar Tu tarjeta de crédito Preferida Para realizar La compra Chicos Me pareció Un tema Demasiado Importante Y gracias Por haber aceptado La invitación Y que poder Ustedes Compartir Su experiencia De vida Y como Ustedes Se cultivan Diariamente Para mantenerse Bien En su físico No sé Si cada uno De ustedes Le dejan Dando algún Consejo A todos Los televidentes Que quieren Comenzar Hoy en día En la vida Fitness O que Están ya Comenzando Su trayecto Y quieren Ustedes Darles Alguna Recomendación Algún tip A los televidentes Bueno Yo podría decir Realmente Que nada Es imposible Si tú Lo quieres Lucha Lo es posible Y lo vas a conseguir Nunca está Definitivamente Y bueno De ahí El camino Va a ser Costoso Pero realmente No va a ser Mucho Y que se Deje crecer El cabello No yo Yo creo Que cada quien Tiene Lo suyo O sea Quizás Por ejemplo Yo puedo Haber dicho En este momento Que mi cabello Me ha abierto Muchas puertas Pero quizás Otras personas Su cara Su sonrisa Su cuerpo O sea Son cosas Que cada uno Tenemos especial Que podemos Explotar En el caso Tuya ¿Alguna Recomendación Que haga Los televidentes? Vayan directo Al gimnasio Porque eso Te da harta Plata Porque yo Con mi cuerpo Puse mi bar Y solo con eso Hice plata O sea Generas ingresos ¿Alguna recomendación A los televidentes? No es un Recuidarse Que sean Continuos Con su ejercicio Y todo El cuerpo De la noche A la mañana No se consigue Hay veces Que se ve en el espejo Y no ven cambios Pero todo Tiene que tener paciencia Tiene que suplementarse Tener paciencia Y seguir entrenando Sobre todo Hay gente a veces Que de repente No le coge el amor A gimnasio A la noche A la mañana Pero ya después Le gusta Todo tiene que ser Este Tiene que ser Una costumbre Un proceso Proceso Una costumbre Una costumbre Una sociedad Para toda la juventud Y para los televidentes Ya venimos Con el segmento De la belleza Con Camilo Bello Con un tema Muy interesante Aquí iniciamos El espacio publicitario Aquí iniciamos El espacio publicitario ¿Está fallando tu computadora? Ya no esperes más Porque el servicio técnico Cody Hand Tiene la solución A todos tus problemas Somos un equipo De profesionales Certificados Y especializados En soporte técnico Reparaciones a nivel Microelectrónica Mantenimiento preventivo Y correctivo De todas las marcas De laptops Mac Dell HP Entre otros Nos especializamos En soporte tecnológico Outsourcing IT Circuito cerrado De cámaras de seguridad Y networking Preparación y mantenimiento De computadoras portátiles Y de escritorio Limpieza de virus Y formateo Instalación de cableado Estructurado Enlaces Y fibra óptica Además Te ofrecemos Instalación Y actualización De sistemas operativos Mac OS Windows Office Y antivirus Contáctanos ahora mismo Llamando al 098 910 9883 O visítanos en Kiss Kiss 1209 Entre José Mascote Y esmeraldas Porque Cody Han Si es la solución Y este 2023 Venimos con lo mejor En farándula Nacional E internacional Aquí en Canal TV Digital Así es Porque este año 2023 Trayéndoles la mejor información Verás A todo nuestro público ¡Soy aquí! ¡En qué fuerte! Dicen que hablando Se entiende la gente Y más aún Si se es Directo y frontal Todos los miércoles A partir de las 21 horas Ustedes sabrán por qué Siempre aquí En la señal de Canal TV Digital Tu nueva imagen Aquí finalizamos El espacio publicitario Aquí finalizamos El espacio publicitario ¿Quieres cuidar de tu imagen Y no sabes Dónde comprar los productos Relacionados a la salud deportiva Y también cuidar de la belleza? No busques más Porque Bellísimo Tienes todo en un solo lugar Pensa a Google Y digita www.bellisimose.com Donde te abrirá La página web Y vas a encontrar Todo en un solo lugar Busca la sección De productos Donde se abrirá Un catálogo de opciones Dependiendo De lo que quieras adquirir En la sección De bajar de grasa Vas a encontrar Todos los productos efectivos Para reducir medidas Y quemar La grasa del cuerpo En cosmetología Vas a encontrar Todo por el cuidado De la piel Y de la belleza Como espumas Limpiadoras Cremas Protector solar Entre otros En farmacología deportiva Hay una gama De productos Relacionados A la testosterona Para la devoración De ciclos Y protectores Que ayudan En este tratamiento En la sección De libros Hallarás Todos los libros Deportivos Relacionados Al entrenamiento Dieta Vitaminas Y suplementos Ropa Y accesorios Las mejores BVD y camisetas Para lucir elegante Y a la moda En sueroterapia Podrás adquirir Todos los mejores sueros Para los diferentes Objetivos que deseas Alcanzar En tu cuerpo En suplemento Están todos los productos Necesarios Para complementar Tu dieta Y mejorar Tu físico Y por último Hay un segmento De vitaminas Para prevenir Cualquier enfermedad Y cuidar De tu salud Diariamente El mundo De la belleza Avanza Con técnicas Nuevas Para el cuidado Personal Y el cabello No se queda atrás Debido que es Un complemento Importante Que influye Mucho En imágenes De las personas Para comprender Más sobre esta técnica Tenemos a Camilo Bello Asesor de imagen Estilista Quien nos dará Todos los detalles Sobre esta nueva técnica Que se llama Porcelanización del cabello Bienvenido Camilo Gracias Ricardo Gracias televidentes De nuevo Por la invitación Bueno Hoy vamos a hablar Sobre un tema Muy importante Que es un tratamiento Para los caballeros Que hoy en día Sabemos que El caballero Se está cuidando bastante Entonces Vamos a hablar De que se trata ¿Sabes qué Camilo? Esta técnica Que acabamos de mencionar Se llama Porcelanización del cabello No es muy conocida ¿Nos puedes explicar Un poquito más Sobre la técnica Y qué consiste? Ya La porcelanización En realidad Es un tratamiento De hidratación profunda Aparte Que hidrata el cabello Al caballero Le suaviza Le hidrata Le acondiciona Y le deja Un alisado natural Hay muchas personas Que tenemos El cabello Lulado O el cabello Sin poderlo peinar bien Entonces No podemos moldearlo A diario Nos tocó Con una plancha Secadora Etcétera Entonces Lo que venimos aquí Es a presentar Un tratamiento Que es Mucho más Que queratina Porque muchas personas Que hacen Se aplican Queratina En el cabello Pero la queratina No es como Que es un tratamiento Suave Sino es un tratamiento Invasivo Que el cabello Le queda flechudo El cabello Le deja Por todas partes Del cabello Sin que el cabello Quede moldeado Naturalmente Esta técnica Camilo Y Pablo Los televidentes No se Si nos aclara Entra En reparación Del cabello O entra En embellecer La forma Del cabello Ya En todo Entra Entra En hidratación Reparación Reconstrucción Porque es un tratamiento O sea que es un tratamiento Completo Tiene aminoácidos Tiene proteínas Tiene Hidratación Paralizar Bueno Tiene muchos Muchos Tratamientos Esta misma Composición Sabes que Camilo Cuando hablamos De porcelanización Nos hacemos referencia A algo Que está Bien cuidado Algo que está En sus óptimas condiciones Porcelana Porcelana Claro Y yo había escuchado Sobre porcelanización Del rostro Pero no del cabello ¿De dónde nace Esta técnica? Bueno La porcelanización En realidad Yo la boticé así ¿Por qué? Porque yo compro una base Generalmente Que es Me traen una base Que es de queratina Pero la queratina Es baja En formol Lo que yo hago Es incrementarle Proteínas Aminoácidos Inclusive olor Matizante En caso tal De que la persona Tenga un pinturado Evitar que el pinturado Se le salga Entonces Lo que hacemos Es mejorar El producto Para que la persona Que se lo vaya a aplicar Vean el cambio Del cabello Y lo que toca Te mencionar Es también Que lo estás aplicando En un cliente Y entonces Esta técnica Netamente Es de tu local O sea No la voy a encontrar En otro lugar Así es Si usted va ahí Dice en otra peluquería Oye yo quiero hacerlo En la personalización Va a decir Eso no existe De pronto La repolarización Que es más comercial Si Pero en la personalización Yo la boticero O sea En Camilo Bello Solamente Existe el tratamiento En la personalización Que es un tratamiento Prácticamente exclusivo En nuestro local Hablando Sabes De técnicas Novedosas Que ayudan En cuidar el cabello Ahorita Andrés No tiene una mención Sobre cuidar el cabello Quieres lucir un cabello Cuidado y saludable Con el shampoo American Crew 3 en 1 Con acondicionador Y gel de ducha Lo conseguirás Porque limpia Y acondiciona El cabello Dándole brillo Y suavidad En cada uso En Camilo Bello Peluquería Y Valvería Puedes encontrar Este y muchos productos más Síguenos en nuestro Instagram Arroba Camilo Bello Peluquería Y Valvería O sea que este Camilo es de tratamiento Como lo acabas de mencionar Es completo Nos da nutrientes Nos da todo eso Ahora ya entrando en materia Y en práctica ¿Cuánto tiempo se demora El cliente Si quiere realizarse Esta porcelanización De cabello En tu local ¿Qué tiempo va a pasar El cliente Para que ya Se realice esta técnica? Bueno El tiempo depende Del largo y abundante Del cabello Hay clientes que se demoran 45 minutos 50 minutos Una hora Una hora y media Dependiendo Del largo del cabello Generalmente El hombre tiene La parte de arriba Obviamente El producto se activa Con plancha Entonces si yo O el cliente me dice No yo quiero hacer Mientras todo el cabello Pero resulta que Aquí no me alcanza Con la plancha Y el producto se activa Con plancha Entonces en la parte De los laterales No le puedo realizar Este procedimiento Entonces dependiendo El largo del cabello De arriba O si lo tiene largo Pues también se le puede Hacer el procedimiento En el cabello Y esta técnica Camilo Hay personas Que no se pueden realizar O hay alguna Contraindicación O todo el mundo Se la puede realizar Bueno Se la puede realizar Todas las personas Que tengan cabello Cabello natural Este ¿Qué pasa Cuando hay un mal Procedimiento químico? Pues hay contraindicaciones Hay alergias Etcétera Nosotros lo que hacemos Es aplicarla En la hebra capilar No invadimos El cuero cabelludo Lo que muchas personas Dicen No Es que yo me apliqué Una queratina Me dio alergia Me irritó Me hizo caer caspa Me hizo caer el cabello Pero esos son Mal procedimiento Ya Inclusive Usted va De pronto le hacemos Una asesoría Y va a ver Que el producto No es invasivo Inclusive hay clientes Que se le hacen Súper constante Se le hacen mensualmente Cada mes Cada mes y medio O sea No es un producto Como que dice Es químico Y es peligroso O es invasivo O me va a dañar El cabello Cada vez que me lo haga Inclusive hay clientes Que tienen el cabello Muy maltratado Muy recico Muy opaco Muy deshidratado Y lo que se le recomienda Generalmente es Hacerla constante Hasta que el cabello Se adapte Yo en lo personal Me la hago Porque mi cabello Generalmente es ondulado Entonces ya para mí Y para muchos clientes Que ya se la hacen Ya el cabello En la mañana No se levanta Lo que se hace Es de pronto Es peinarse Con un producto Muy suave Dependiendo Para su tipo de cabello Ya se era Una condicionada Un hidratante Una crema Etcétera Con lo que Generalmente La persona Este acostumbrada A peinarla Entonces por ejemplo En este caso Yo tengo el cabello En este momento No tengo fijador Ni nada Pero el cabello Se siente moldeado Y se te ve brilloso Exacto Brilloso Hidratado Y pues acondicionado Camilo No se si que nos indica Siguiente tratamiento Porque acabas de mencionar Que tiene queratina Y la queratina Cambia la forma Del cabello Que quiere decir Que si yo tengo Un cabello ondulado El cabello se me va a hacer Un poco lacio Entonces no se si que Nos indica Si hay este cambio De forma O si yo tengo Un cabello ondulado Y me aplico La personalización Sigo manteniendo Lo que es La forma De mi cabello ondulado No Este claramente Si yo Es dependiendo La ejecución Del tratamiento Si yo aplico Una temperatura Alta en la plancha Me va a hacer La onda Un poco más suave Dependiendo Las pasadas De la plancha También Todo eso Ya va a ser La técnica Del profesional De como quiere su onda Por ejemplo Personas que me dicen No Camilo Yo tengo el cabello ondulado Pero no lo quiero Tan lacio Entonces se le recomienda Un anti-freege Entonces se le recomienda Este la personalización Como para hidratar Pero lo que le hace Es bajarle un poco El freeze Y la onda Para que le quede Un poco más Moldeada Y se la Y se busque Los objetivos Que quede el cliente Con el producto Saben que Justamente Andrés no tiene Una recomendación Para el momento De peinarnos Andrés No sabes Cual producto Es el mejor Al momento de peinarte Y estás buscando Algo que te brinde Suavidad Y al mismo tiempo Que moldee Y fije tu cabello La cera Cruz Te hará Un look perfecto Haciendo que tu cabello Brille Y luzca Como te lo mereces No olvides Seguirnos En nuestro canal De YouTube Camilo Bello Peluquería Sabes que Camilo Me parece una técnica Muy novedosa Porque en el cuidado El capilar Del cabello En los hombres Casi no hay una técnica Que se pueda aplicar Para mejorar La tonalidad El brillo del cabello Y veo que tu tienes Una técnica Que esta dando Mucho que desear Porque deja Muy buenos resultados No se si que tu tengas Algo mas que decir A los televidentes Sobre la porcelanizacion De cabello Para invitarles A todos Que puedan realizarse Este tratamiento Y puedan mejorar Porque sabemos Que el cabello Es muy difícil Realizarlo por celular O por vía mensaje Preferiblemente Que vaya local Saque una cita No tiene ningún costo En la asesoría Entonces le podemos Brindar la asesoría Completamente gratis Para que se lo puedan realizar Y vemos Que le vamos Que le podemos Recomendar Camilo Te agradezco Por la información Y por compartir Con los televidentes Sobre esta nueva técnica Que es novedosa Y para los televidentes Hemos llegado Al final de este programa Gracias por acompañarnos En Fitness TV Nos vemos el próximo lunes A las 18 horas Por la señal De Canal TV Digital Que tengan Una excelente semana Muchas gracias Gracias por ver el video